Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un nuevo vídeo donde hoy vamos a ver una incubadora tal cual la hacemos nosotros. Hablando de lo que es la colocación del ventilador y la fuente de calor para una mejor distribución del aire caliente, para un mejor reparto y así tener más posibilidades de que después en toda la bandeja de huevos tengamos la misma temperatura o por lo menos casi la misma para que así podamos decir que toda nuestra incubación puede ser efectiva en toda la bandeja de huevos si tenemos una o también igualmente si tenemos varias bandejas. Todo esto lo vamos a hacer porque durante estos vídeos atrás hemos compartido vídeos de una incubadora de un seguidor de nuestro canal que él hacía otra colocación diferente de los componentes, sobre todo del ventilador y la resistencia y nos explicaba, nos daba una explicación muy buena de las temperaturas que tenía en diferentes puntos de su incubadora. Él se veía que tenía buenos conocimientos en el tema de ajustes de temperatura y demás y sin modificar la incubadora pues la puso de tal forma que todo lo que es la superficie de huevos estuviera comprendido entre 37-38 grados aproximadamente donde ahí podía obtener buenos resultados sin tener la misma temperatura en toda la bandeja de huevos. Pero como sé que sois muchos los que os vais incorporando a nuestro canal y a algunos les da pereza de mirar vídeos anteriores que yo siempre digo que ya en nuestro canal hay vídeos completos para no solo hacer una incubadora sino para saber interpretar si los parámetros no son correctos cómo conseguir llevarlos al lugar donde nos interesa. Por eso en el vídeo de hoy tenemos una incubadora, unos vídeos que nos ha hecho llegar este mismo compañero otro modelo diferente pero en esta ocasión sí, haciéndolo tal cual nosotros lo hacemos con el ventilador en la parte de arriba bien centrado y la fuente de calor favoreciendo ese reparto de aire caliente ese movimiento de aire que genera el ventilador. Ya sé que estos vídeos no son tan llamativos como ponerte manos a la obra y demás pero creedme si os digo que son tan importantes, Omar, que la elaboración de la incubadora porque muchas veces te encuentras que haces rápidamente la incubadora, la terminas y ahora qué. Tenemos una incubadora que a lo mejor tiene capacidad de 50 huevos y resulta que a lo mejor 15 o 20 o 25 son los que realmente están en unos parámetros ideales para obtener buenos resultados. De ahí la importancia, pienso yo, de vídeos como este. Antonio, buenos días. Estoy fabricando esta incubadora. Y estoy utilizando el ventilador en el centro y las dos bombillas a los lados, a los laterales del ventilador. Vamos a 37. Calibrando la temperatura. El termostato W1209 con adaptación de un mejoramiento de relais. 37.7 Tengo dos ondas metidas dentro del encohador. 37.7 Y tengo esta otra, 37.8 Ahí están. 37.7 37.8 Y la desfonda la tengo en la mitad De la incubadora Estamos en proceso de ensayo Sallando la incubadora a ver qué tal se comporta A los cambios de temperatura de ambiente Que ya aquí como tal voy a ver 37.4 37.3 Eins Race Camerando Livro Dos… Dos… Centro Dos … Dos… Por favor Dos… 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 Estoy viendo las temperaturas De La encuadora Y están parejas O sea Con esta forma de ventilador En el techo en la mitad Y los bombillos en las esquinas del Ventilador La temperatura dentro del Habitáculo Es pareja Es pareja Es pareja Es pareja 27.7 y 37.7 tengo una sonda al fondo y tengo esta otra aquí a este lado y la temperatura es pareja y ya la coloque la otra sonda también en la mitad y tengo la misma temperatura en el habitáculo estas son las explicaciones que nos daba este compañero que semanas atrás también nos hacía llegar su vídeo con otra distribución de los componentes y él mismo nos explicaba pues que tenía diferentes temperaturas dependiendo de donde midiera en ese momento después de hablar bastantes veces con él a través de whatsapp explicándole que bueno que nosotros no utilizábamos el método que anteriormente él tenía pero bueno así y todo por hablar no pasa nada decidió que la siguiente incubadora la iba a hacer así por el método que habitualmente nosotros explicamos que es este y igualmente le damos las gracias por haber compartido esta su nueva experiencia con esta nueva distribución y ya lo habéis podido oír en su propia voz que haciendo mediciones pues las variaciones de temperatura en la base son mínimas muy muy poquitas y si tenemos en cuenta que no son incubadoras muy grandes pues bueno si tenemos una incubadora que no tiene mucha capacidad y tenemos diferentes temperaturas y parte de esos huevos están en un rango de temperatura que posiblemente no nos den buenos resultados pues nosotros mismos estamos limitando aún más la capacidad ya pequeña de por sí de nuestra incubadora y fijaros bien lo que os voy a contar más de una vez hemos hablado con compañeros que han querido hacer una incubadora de mucha más capacidad han escogido un frigorífico que para mí es uno de los mejores sitios donde podemos hacer ya una incubadora de mayor tamaño y como no tenían muchos conocimientos después de hablar con ellos y ya tirar un poquito y ver hasta dónde llegaban pues a más de uno le he propuesto que en vez de hacer la incubadora vertical y poner una y otra bandeja debajo de la siguiente que ahí está lo difícil de esas incubadoras grandes que porque no volcaban el frigorífico lo ponían completamente en horizontal y toda la base serviría como bandeja de huevos con eso conseguíamos que nuestra atención se centrara en los huevos a la misma altura y poniendo en el techo pues tres fuentes de calor y dos ventiladores en el centro de esas tres fuentes de calor pues el reparto sería mucho más fácil de conseguir de hecho muchas personas se han puesto después en contacto con nosotros teniendo muy poquitos conocimientos y nos han dado las gracias porque han conseguido muy buenos resultados incubando ya unas cantidades de huevos más que aceptables simplemente se trata de usar la imaginación y una vez que veamos los materiales de los que disponemos pues sacarle el máximo partido siempre según nuestros conocimientos y por supuesto también contarte que en las incubadoras que ya hemos hecho y en todas las cosas que explicamos y aplicamos en vídeos e incubadoras de otros compañeros lo importante es tener claro qué es lo que buscamos porque el principio es el mismo utilicemos los componentes que utilicemos y teniendo la caja del material que tengamos el principio es el mismo para subir bajar la temperatura buscar que sea una temperatura homogénea en una o en varias bandejas de huevos y también evidentemente para saber cómo subir o bajar la humedad relativa todo eso puede cambiar según los materiales y por supuesto según donde vivamos pero es lo que pretendemos vídeo a vídeo que cada uno sea capaz de interpretar todo esto y conseguirlo que al final es el objetivo lo que tratamos como podéis imaginaros es que con vídeos como este tengáis claro el tema del reparto del aire caliente y de conseguir la misma temperatura o parecida en toda la bandeja de huevos siempre lo digo y siempre lo repito así y todo hay algunos comentarios se ven de personas que a lo mejor no siguen todos los vídeos y se centran solo en comentar lo último que han visto de que nosotros explicamos lo que a nosotros nos ha dado buenos resultados pero no quiere decir que otros compañeros las hagan de otra manera y también tengan buenos resultados ¿vale? que nosotros ahí no entramos contamos lo que a nosotros nos ha ido bien y en vista de otros comentarios de otros compañeros que cada vez que nos dicen que les ha funcionado nos alegramos mucho más que de los buenos resultados nuestros también tengo que decirte que este sistema va bien cuando tenemos una bandeja dos bandejas de huevos a lo sumo donde la altura de una a otra no es tanta pero cuando ya ponemos más bandejas tres cuatro y ya la diferencia en altura es mayor pues ya no nos sirve este método de poner un solo ventilador en el techo con la resistencia también en el techo ¿por qué? porque entonces según vayamos bajando pues nos irá cambiando la temperatura referente a la primera y a lo mejor la segunda cada caso pues tiene un sistema lo digo por si este vídeo lo ven otros compañeros y quieren decir esto que tendrían evidentemente toda la razón pero ya puntualizamos aquí en este mismo vídeo y tenemos un poquito más de información desde aquí animaros a que os suscribáis en nuestro canal somos poquito a poco cada vez más y por supuesto siempre dando las gracias gracias por estar con nosotros con nosotros con nosotros con nosotros Gracias por ver el video.